¡Hola! Emulando los bocadillos de algunos restaurantes y centrándonos básicamente en la pechuga de pollo, vamos a hacer este sándwich. Como veis tenemos pechuga de pollo, le quitamos el solomillo y la ponemos sobre papel film, la cubrimos también con papel film y con ayuda de un rodillo la extendemos para que nos quede la forma del pan que vayamos a utilizar y con un grosor uniforme para que la cocción sea también uniforme. Además del solomillo retiramos también la parte que se nos salga del pan y eso evidentemente lo utilizamos para otra elaboración. Vamos ahora con la mezcla para el empanado. Vamos a utilizar pan rallado, harina, cebolla en polvo aunque esta como veis es en escamas, ajo en polvo y como siempre sal y pimienta. Lo mezclamos todo bien. Y por otro lado en un bol tenemos un huevo y vamos a poner la misma cantidad en agua, más o menos unos 50 mililitros. Lo batimos bien y ya podemos empanar. Pasamos primero la pechuga por la mezcla de ingredientes secos. Después por los ingredientes húmedos y de nuevo por los ingredientes secos. Ya veis que vamos presionando para que se enganche bien y ahora lo envolvemos en papel film y lo hacemos porque lo vamos a congelar durante un mínimo de media hora. Si hacéis de más pues podríais dejarlo congelado hasta que lo necesitéis, hasta una semana. Mientras vamos calentando el aceite y cuando ya lleva un mínimo de media hora en el congelador lo pasamos otra vez por la mezcla de ingredientes secos. Ya veis que no se ha congelado del todo pero saldría igual. Y lo ponemos a freír en abundante aceite. Lo dejáis a fuego lento hasta que quede una fritura uniforme, que quede un buen color. Ya veréis como queda rígido y eso después será crujiente. Y el resto de ingredientes del sándwich pues son a gustos. Yo he puesto lechuga, tomate y cebolla. Y además voy a poner un poco de mostaza. Podríais poner también ketchup o mayonesa. Y a la mesa. Al final ha quedado una altura considerable. No sé yo si esto es muy operativo. Vamos a probar. Pues ha quedado bien de jugosidad. No se ha secado por dentro. Supongo que el rebozado ha servido para protegerlo. Está bien que se notan sabores como el ajo o la cebolla, habiéndolo añadido seco. Y ha quedado bastante crujiente. Supongo que tiene que ver con esa fase de congelado. Es la manera de asegurarse de que la pieza queda uniforme y encaja perfectamente con el sándwich. Bueno, espero que vaya bien. ¡Hasta luego!